2, 1, va, ¿cómo están? Buenas, buenas, soy arroba el gran Renzo y hoy vamos a realizar la hermosa presentación de estos stacks y el porta stacks, este tablero de lo que es la empresa Panini, con estos espectaculares y tan geniales sobres que vamos a realizar el día de hoy, el unboxing, rápidamente, ¿qué contiene? contiene un mega stacks más dos stacks, ¿cómo son stacks? son como unos cuadraditos que se adhieren al metal, un producto 100% licenciado, acá tenemos el sello de Toy Animation y por acá, en esta bolsita, tengo algunos modelos sueltos que voy a compartir en esta primera hora del video y mañana seguimos con la segunda parte, los modelos que tengo para ustedes, aquí está la parte posterior, absolutamente nada, porque acá se coloca el metal para poder pegarlo, ¿cómo es el porta stacks? a gran Renzo, bueno, te muestro rápidamente el porta stack, tiene diseño solamente de Goku, Goku fase 3, Goku fase 2, fase 1, por acá Goku vs Majin Buu, Goku en su forma base y en las esquinas también tiene la presentación de los stacks, es una colección muy bonita, licenciada, repito, por parte de la empresa Panini Group, sí, una perfecta y espectacular colección, lo único que me falta de esto es el coleccionador, donde se colocan los stacks, ¿correcto? aquí están los sobrecitos y vamos rápidamente con cada una, vamos a ir con un grupito y mañana continuamos con el resto, ¿ya? porque no me va a alcanzar la hora, vamos rápidamente con esta presentación y vamos a poder visualizar aquí la especial del poderoso Chaos! el número 70 Chaos, genial, acá no se deja su nivel, sí, el nombre, y este es un stack, miren, un stack brillante, qué hermoso, gran rezo, está perfecto, y se adhiere aquí al tablero, vamos rápidamente con el siguiente stack, ahorita hago el unboxing que tanto te encanta, siguiente por acá, tenemos el modelo de Vegeta Chibi, perfecto también el diseño, súper, 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 genial, súper espectacular, Chichuero lo bajamos, ya está, vamos rápidamente por aquí, a ver, a ver, a ver, ahí cuéntame, ya está perfecto, siguiente modelito tenemos a Goku Especial, la numeración stack son Goku, ocho mil de poder, acá tenemos al espectacular Goku, oye, está bonito, gran rezo, tú sabes que cuando hablamos de Dragon Ball, hablamos de cosas licenciadas, siguiente stack por aquí, tenemos al espectacular Milk, o bueno, Chichi, su nombre, que le colocaron por acá, siguiente stack, tenemos aquí la Especial, en stack de Vegeta, Super Saiyajin, en la pantalla, por favor, para que más público se pueda conectar, continuamos con el siguiente stack, y nos encontramos ahora con mi personaje favorito, Gohan, Super Saiyajin, de la saga de Sein, máximo, vamos rápidamente con el siguiente stack, por acá tenemos al espectacular Freezer, y no lo olviden, el mes de agosto, este personaje vuelve a tierras, aquí en Latinoamérica, con un álbum 100% oficial, gran rezo, quiero a todo el Chimi Chimi, va a haber una entrevista con el diseñador de los álbumes de Big Bang, y todo el rico Chimi Chimi por acá por TikTok, sígueme en esta plataforma para indicarte toda la información, geek, todo el riquísimo Chimi Chimi, soy el arroba, el gran rezo, en TikTok, no lo olviden. Por acá tenemos el siguiente stack, nos encontramos con el androide Super Número 17, el Número 105, siguiente stack por acá, tenemos al espectacular Dodori, al Número 94 de la saga de Freezer, siguiente stack por acá, tenemos a Vegeta en su forma Osaru, Chuchubelo, me está encantando esta colección, me encanta, me encanta, me encanta, y por acá tenemos a Cell en su primera forma. Ahora sí, vamos rápidamente con la apertura, bueno, ya hice la apertura de este sobrecito, y acá te viene básicamente como un checklist, sí, este checklist nos indica, mira, hasta el checklist es hermoso, perfecto por acá, cuántos stacks son, creo yo, creo yo, que son en total, vamos a ver por acá, son unos, si son en total, la colección completa, son 140 stacks, aquí están todos los stacks, no sé si alguien tenga stacks aquí en Perú, en Lima, pero sí me van a faltar, si tienes stacks, también comunícate conmigo por inbox, ah, estos son los modelitos, sí, estos son los modelos, incluso por acá en la parte posterior, mira, acá está la licencia de Toy Animation, y lo genial de esto es que no te colocan, no, te compras un sobre y te viene, en este caso, el checklist. No, eso ya, básicamente es una obligación de ellos, no es un favor que te hacen a ti, ya, acá hay rompecabezas también, me encanta la rompecabezas, chuchubelo, lo máximo, y más imágenes de la saga de Z, correcto, aquí está, mira, te sigo mostrando para que tengas una idea de cómo son los stacks, este es el checklist, perfecto, bueno, lo guardamos por acá para evitar que se me pierda, si alguien tiene esta colección, no lo sé, si lo tienes el folder o esta belleza, comunícate conmigo por TikTok o también por la plataforma roja YouTube, como el día de hoy vamos a hacer la mitad, vamos a abrir dos sobres, te parece, y dos mañana continuamos, sí, para que la gente también pueda, en este caso, los que no se conectaron hoy, mañana que es periodo, puedan estar por acá, vamos a abrirlo de una manera muy sutil, porque esto sí lo quiero guardar con mucho cariño, vamos por acá, realizando el unboxing de los stacks de Panini, una colección bellísima, hermosa, 100% licenciada, no lo olvides, miren, esto es una joya de colección, vamos por acá, vamos por acá, aquí está el checklist, ya, y me vienen los stacks, según lo que dice acá el sobrecito, contiene un mega stack y dos stacks, correcto, ya, vamos a ver, me imagino yo, Chucho Velo, que el mega stack es el brillante, ¿verdad? vamos a ver si es cierto, tenemos por acá, en primera instancia, a ver, a ver, a ver, por acá, tenemos el espectacular Cell, forma final, impresión, Chibi sí, lo máximo, me acuerdo mucho del álbum de, de la empresa Navarrete, siguiente modelo por acá, tenemos a el espectacular y genial, Polunga el número 122, no se olviden de suscribirse, por favor, por acá, por TikTok, síganme, soy arroba elgranrenso, y también en la plataforma me encuentran con ese, en la plataforma roja me encuentran con ese nombre siguiente stack por acá, perfecto, acá tenemos el modelo brillante de la esfera de cuatro estrellas muy bien, Chucho Velo, nos ha ido muy bien, hasta ahora son las nolas, vamos a guardar esto en su sobrecito, y ya lo agregamos, lo que me falta es el coleccionador pero bueno, voy a colocarlo en unas micas, que tengo para esa situación, vamos ahora a abrirlo por acá, y vamos a ver, si por acá, si por acá es mejor antes, y es más fácil, y no se maltrata tú sabes que yo los solecitos los cuido como, a comparación del Zagasein, que ya me estresé demasiado vamos a sacar solamente los stacks, si acá están dos, falta uno acá están los tres, perdón, ya vamos con el primer diseño, modelo, tenemos aquí lo que se viene en agosto las fuerzas especiales, Guiño lo máximo, número 83, siguiente stack por acá, la belleza de un producto claro, Chucho Velo, la belleza radica en un producto 100% licenciado, ya lo sabes siguiente stack por aquí, tenemos la espectacular número 18 lo máximo también perfecto, número 109, son 140 esta maravilla, y acá tenemos el stack del genial Majin Buu el número 119 perfecto, entonces bueno, ya realicé el unboxing de estos dos sobrecitos gran rezo, mañana siguen dos más si, mañana seguimos con dos sobres más que están por acá, completamente sellados y voy a hacer la presentación tanto aquí en TikTok y en YouTube soy arroba elgranrezo, gracias por estar aquí recuerden cuando hablamos de Dragon Ball siempre tenemos que darle vitrina a las empresas que hacen las cosas de manera formal ojalá que ya pronto tengamos noticias de la saga de Freezer y no se olviden que todo el riquísimo Chimichimi lo vamos a presentar por acá por TikTok, no lo olviden, suscríbanse por favor síganme, soy arroba elgranrezo tanto en YouTube y en TikTok y siempre tenemos el mejor contenido geek stacks Dragon Ball Z, lo viste solamente por aquí pronto, más noticias y esto fue todo, game over, juego terminado y nos vemos hasta el día de mañana que pasen una excelente tarde cuídense mucho, bye bye, chao chau